¿Qué es el circuito de Pinares y Lagunas? Tenemos dos tipos de pruebas, una de promoción y una open. La de promoción son 2,5 km corriendo, 9 en bici y 2,5 km corriendo. Y la de open son 5 a pie, 18 en bici y 2,5 corriendo. Ambas pruebas, el circuito se va a desarrollar por todo el entorno de Pinares y Lagunas que comentaba antes, que es donde se ubica Fuente Rebollo. Tenemos hasta ocho categorías, por lo que la participación está abierta a todo el mundo. Absoluta, tres categorías de veterano, sub-23, junior, infantil y cadete. Las inscripciones todavía se pueden hacer hasta el jueves a las 12 de la noche en la web de la Federación, que es trialoncastileon.com. A todos los participantes les vamos a dar una bolsa con una comiseta comunicativa de la prueba, que es la que tenemos aquí, una mochila y a todos los deportistas les vamos a dar una medalla. Además, vamos a tener el ahituallamiento líquido durante la prueba y líquido y sólido a la llegada, donde van a poner, reponer fuerzas con bebidas, agua, refrescos, bebidas isotónicas, vamos a tener fruta, incluso bocadillo. En este año viene bastante gente de Soria, viene un club con bastantes integrantes de Soria. Está también Abraham del Caño, un segoviano que también puede tener opciones. En Féminas, Marina Peña, que es una soriana, seguramente está ahora mismo liderando el ranking de Dualdon Cross de Castilla y León y seguramente es la que se lleve la competición. Pero bueno, yo sé que el año pasado también tuvieron bastante guerra las mujeres, porque alguna mujer de aquí dio un poco de guerra. El trato que dan al deportista. El año pasado la gente se fue maravillada, porque aparte de que la gente se vuelque a ver la competición, pues el trato, como ya ha comentado Daniel, la gente desde luego se va yo creo con más kilos de los que ha llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!